¡Hola! Soy el Chico Caja, y hoy voy a tratar de unirme a los Avengers. Ha estado demasiado tranquilo por aquí, y no ha habido ningún piano. Vamos a tener que buscar un nuevo empleo. Ok, esa es tu chance. No te comportes mal. Nunca van a saber que no tienes superpoderes. ¿Qué tan pesado es el martillo? Soy yo, el Chico Caja. ¿Puedo unirme a los Avengers? Ah, sí, mi entrega. ¿Su entrega? ¿Piensas que soy el partidor? Ok, tranquilízate. Puedes recuperarte de esto. Ah, es que me gusta vencer a los enemigos con mi armadura de cajas. ¿Y quién es tu peor enemigo? Oh, bueno. Primera pregunta. Ah, ¿una vez tropecé con un repartidor? Ay, no, no es impresionante. Oh, lo sé. El Inder Dragón. Eso es Minecraft, ¿no? ¡Él es un imposter! ¡Ataquen!